Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta palabra va para ti, querido emprendedor, querido emprendedora, o ya sé en cualquier rama donde tú estés trabajando por cumplir tus sueños, por cumplir tus metas. Sé que en veces la cobardía nos detiene, sé que en veces los sueños se mueren porque el miedo nos obstaculiza. Sé que en veces no logramos esos objetivos planteados porque tenemos miedo al que dirán, porque tenemos miedo al que va a pasar. Pero este día quiero decirte que a Josué se le dijo que para que heredara la tierra prometida necesitaba ser valiente y esforzado. Lo mismo yo te digo a ti, emprendedor, que para que logres tus sueños, para que logres tus metas, necesitas ser valiente. Necesitas esforzarte, trabajar un día así y el otro también. ¿Para qué? Para que puedas lograr todos esos objetivos que te has planteado, para que tú puedas lograr ese sueño que tanto has anhelado, para que puedas lograr esa meta, esa meta, perdón, que tanto has deseado tener en tu mente. Has deseado tener en tu corazón. Sé que muchas personas no logran nada en esta vida porque están viendo el problema, porque están viendo la adversidad y no están viendo la valentía que Dios puso en ellos. Entonces este día tienes que mentalizarte que para que logres todo lo que Dios te ha prometido, necesitas ser valiente, necesitas ser valienta, necesitas esforzarte, necesitas sacrificarte más por ese sueño que has tenido. Necesitas dar un paso más, intentarlo una vez más, una vez más, una vez más y darle con todo y verás cómo vas a lograr ese sueño que te has planteado. Así que vamos con todo, vamos a hacer que las cosas sucedan y acuérdate que en ti está la oportunidad de cambiar tu generación.